¡Vamos y caballeros! Aquellos que todavía no se deciden, en esta noche les garantizo que una gran sorpresa se van a llevar. Porque en este freak show habemos de todo. Desde la mujer barbuda hasta... no, no soy la mujer más gorda del planeta. En Brasil, soy algo mucho más inusual. ¡Ven ya! ¡No me muero de la puta! ¡Ven para acá! No se preocupe, ahora sí. ¡Ay, pero dónde están mis modales? Mi nombre es Katana y esta... es mi hermana Yayoi. ¡Vamos escotitos y amiguitos. ¡No me muero de la puta! 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 ¡Olvíadalo! ¡En vez de lo bajo te hagas! ¡Este otro chico que te mira a ti! ¡Que le importa si es para mí! ¡También es para mí! ¡Ahora regresamos! ¿Qué te digo? ¡No! 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 ¡No, ya, Joey! ¡No me quieras robar eso! ¿Pero de qué está...? ¡Ah! ¡No se le hagan! ¡Tú y yo somos una! ¡Somos una! ¡Ahora vamos a estar siempre juntas! Es triste que ya no tenía calidad Pero en realidad ahora estamos más juntas que nunca Siempre te vivía y ayer Tu carisma Tu sonrisa Tu bondad Pero Nadie tiene que saber Es más Nadie lo sabe Nadie nunca lo notará Y ahora Yo puedo ser ¡ reprogramado! Nadie lo hace Jaguar Exponay ¡Gracias!